Te había tocado una liguilla, bueno, te había tocado estar en la liguilla con Benito Florio y era la única que tenía el Monterrey. Sí. Y la segunda fue con Pasarela. ¿Qué pensabas cuando el equipo clasifica, no? Porque también clasificó de una manera algo dramática en un gol que hace Luis Pérez en los últimos minutos en Torreón. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese entonces? Porque mucha gente se ilusionó en la primera y los golearon en Pachuca, no? Y después venía la segunda y no se veía que Monterrey, al menos desde fuera no se veía que Monterrey fuera un candidato al título, ¿no? Porque había otros equipos muy fuertes. Sí, sí. Esta experiencia de la liguilla en Pachuca fue muy buena, muy bonita. Triste por la derrota, pero sí nos sirvió para algo, ¿no? Para saber cómo es bonito, cómo es bueno estar en la liguilla, que era mucho más complicado de entrar antes, ¿no? Ahora sí entra desde el doceavo, ¿no? Hay chance de una repescaje y todo eso. No había antes. El primer torneo con Pasarela no calificamos. Entonces, estamos ya por los últimos días para salir de vacaciones y les saludo, les digo que te vaya bien. Nos abrazamos y me dice, descansa y regresa enchufado, esa palabra que usó. Regresa enchufado porque el próximo torneo vamos por el título. Y él le habló a mí conmigo eso, pero creo que habló con varios jugadores también, que estaban saliendo. Y nunca le pregunté eso. Pero sí me sentí muy bien, me sentí, hombre, voy de vacaciones, pero regreso con ganas, ¿no? Para buscar algo más importante todavía. Y cuando nos metemos a la liguilla, yo me acuerdo que Luis Pérez me platicó, dice, Flavio, calificamos en una posición muy buena. No sé si era tercero o quinto, por ahí no estoy seguro. Pero, ¿por qué Luis? No, eso ya me pasó en otra y llegamos a la final y vas a ver que nos va bien. Y Luis Pérez era mucho más joven que yo, pero ya tenía las experiencias, ¿no? Por haber jugado otras de guías. Y así fue y era uno de mis compañeros de habitación. Siempre estábamos platicando de lo bueno que sería llevar a rayados a un campeonato, a una final. Mucha gente dice, llegamos a la final, es lo máximo, ¿no? Eso era el pensamiento, llegaron a la final. Pero yo digo, si llegamos a la final y perdimos, no, vamos a salir campeón, no vamos a llegar a la final nomás. Pero ese era el primer paso que teníamos.